Hola amigos de YouTube, en esta ocasión y como cada domingo les traigo mi opinión a un anime, esta vez de Classroom of the Elite. Antes de comenzar como siempre les recuerdo que todo lo que diga en este video es solo mi opinión, además de que tendrá spoilers, así que si aún no has visto el anime o no estás al día te recomiendo verlo antes de ver este video para no malograr tu experiencia. Además de que es muy posible que me equivoque en alguna cosa, como que no entendí una escena en el anime o cosas así, si eso pasa les agradecería que me lo dijeran en los comentarios y podamos debatirlo con respeto. Dicho esto comencemos, para esto lo dividiré en los siguientes puntos. La premisa en sí es bastante interesante, sobre todo el final que me sorprendió bastante. A pesar de que era bastante obvio lo que pasaría, no lo noté ya que no le presté mucha atención. Me interesó bastante que un colegio sea tan grande con instalaciones tan modernas, siendo que el objetivo del gobierno va más allá de solo prepararlos para una universidad y trabajos, además del sistema que llevamos a eso. El primer capítulo fue muy bueno y me interesó bastante seguir viendo el anime. Empecemos por los menos interesantes que resaltaron, pero no tanto. Al principio no le tomé mucha importancia, ya que me parecía el típico chico sociable que se convertiría en el líder de la clase. Así como Ayano Koji lo mencionó cuando los conoció. Pero pasando los capítulos, sobre todo al llegar a la prueba de supervivencia, me di cuenta de lo importante que es para la clase y el enorme peso que tiene, al grado de romperse al ver que nada estaba saliendo bien. Pero esa escena siento que tiene mucho más peso del que aparenta, por lo que me interesó un poco más el personaje. Lo mismo pensé de ella, me parecía una chica sociable como hay en casi todos los animes, buscando amigos y tratando de caerle bien a todos. Pero lo que pasó después, donde se revela su otra cara, me sorprendió bastante, ya que nunca lo había visto en un anime. Fue de las mejores escenas, lo cual hizo que me interesara bastante el personaje. Lamentablemente no me mostraron mucho de ella en lo que resta del anime. Este personaje no me interesó tanto, ya que no tuvo ningún cambio super drástico. Es cierto que Ayano es tan agresivo con sus compañeros, pero con los demás no ha cambiado del todo. Eso sí, me pareció muy estúpido que no quiere estudiar, sabiendo que si no lo hacía, Ayano podría estar en ese colegio. Por ende, no podría jugar baloncesto y ser un jugador profesional. O sea, era algo básico. Pero tuvo que decírselo a Rikita para que lo entendiera. Tuvo unos cuantos capítulos dedicados a ella, los cuales me interesaron un poco. Además de que luego de eso, parece que se enamoró de Ayano Koji. Aunque no nos mostraron nada más de ella. Ahora sí, vamos con los mejores. El diseño del personaje me encantó, además de la manera en cómo maneja las cosas. Es normal que haya ese tipo de sujetos que trabajan de esta manera para subir de clase. Pero aún así me pareció interesante, sobre todo el por qué el colegio permite esto. Habiendo cámaras por todos lados, aunque hay ciertos puntos en donde no hay vigilancia. Su plan para lograr ganar puntos en la prueba de supervivencia fue muy rastrero. Pero se nota que ya está acostumbrado a actuar de esa manera. Por lo que con eso, solo me interesa más y más. Al principio solo me interesaba a Sakayanagi. Ya que en una ocasión le plantó cara a Ryuen. Por lo que se nota que es inteligente y sabe lo que hace. Incluso predijo cómo iba a acabar la prueba de supervivencia. Respecto a Katsuragi, al principio pensé que era un compañero fiel de Sakayanagi. Ya que los presentaron juntos. Pero era todo lo contrario. Ambos son de la misma clase, pero de diferentes facciones. Como pueden ver, otra cosa interesante de la clase A. Antes de hablar de ellos, quiero decir que yo he visto a Regairu. Quizás en algún video les traiga mi opinión. El punto es que Horikita y Ayano Koyi, y hasta Kushida. Me parecieron idénticos a Hachiman, Yukino y Yui. Pero en realidad los tres son distintos. Horikita sí se parece a Yukino más. Pero aún así hay ciertas diferencias. Los cambios más radicales están en Ayano Koyi y Kushida. Esta última ocultando su verdadera cara. Y Ayano Koyi tiene un pasado que oculta además de no tener expresiones. Ya que siempre está con la misma cara. Ni hablar que considera a sus compañeros como herramientas. Y esto lo demostró utilizando a Horikita a su antojo. Y manipulando la situación para obtener lo que quería. Sobre su pasado no sé mucho ya que solo nos presentaron algunas imágenes. Donde pienso que donde estudiaba entre comillas. En realidad era un experimento donde quien sabe que la habrán hecho. No sé si en realidad es un genio. Pero es muy inteligente y sabe cómo manejar a las personas a su antojo. O hasta usar sus propias acciones a su favor sin que ellos se den cuenta. Por lo que me interesa en saber qué hará de ahora en adelante es cada vez mayor. Respecto a Horikita fue evolucionando poco a poco. Dándose cuenta que necesita compañeros para seguir creciendo y subiendo a la clase A. Y es que ella siempre estaba segura que las personas tienen otra cara. Y tenía razón al menos con Kushida. Pero gracias a todas las situaciones que vivió se dio cuenta que no todos son así. Por lo que me gustó la mejora que tuvo. El presidente también me interesó no tanto como los anteriores. Pero tan solo por ser hermano de Horikita ya trajo mi atención. Además de que retó a Yanokoyi. Es un personaje que puede ser muy interesante si lo saben usar bien. Este colegio donde todos los alumnos viven es lo más interesante del anime. Y con razón ya que el anime se llama justamente Classroom of the Elite. El sistema supuestamente está dedicado a formar a los estudiantes enseñándoles y demás. Además de forzarlos a estudiar para seguir en el colegio con el sistema S de puntos. Hasta ahí todo extraño que el gobierno tenga tanto dinero pero bien. Lo más extraño fue la prueba de supervivencia. Dejando de lado que es una isla de su propiedad. Que el gobierno los prepare para sobrevivir en una isla es algo que no me cuadra del todo. Es cierto que todo está controlado por si pasa algo. Pero no pueden vigilarlo todo. Horikita pudo haber muerto no solo por la fiebre sino porque recibió golpes que nadie se enteró. Por lo que me parece muy extraño esa prueba. Hay muchas cosas que me encantaría saber del sistema que utilizan. Quién es el dueño. Por qué ese tipo de pruebas. Y demás cosas. Lo que me mostraron hasta el momento me gustó. Por lo que considero este un gran punto a favor del anime. El opening en cuestión de música es muy bueno. Desde la primera vez que lo escuché me encantó. Pero hablando en las imágenes hubieron algunas que me gustaron. Pero las letras que le ponían no. Quizás si sepa que me quieren decirlo valoraría más. Pero por ahora no me gustó del todo. Bueno amigos esa ha sido mi opinión de este anime. Todo lo que vi me gustó e interesó tanto que pienso leerme las novelas. Primero leeré lo que se vio en el anime para ver qué diferencias trae. Así que quizás les traiga mi opinión y un pequeño resumen para los que no lo han visto. Ya que como va el anime es muy posible que nunca tenga segunda temporada. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Así que con todo lo dicho en una balanza yo le doy una calificación de 7,5 sobre 10. Si les gustó el video les agradecería que me dejaran su like, comentario, lo compartan y se suscriban a este canal. Para que se enteren de las noticias más recientes. Así como cuando subiré mi opinión de la novela ligera de Classroom of the Elite. Soy Killer666 y nos vemos en otro video. Hasta la próxima.